Mi gente buenas tardes, buenas tardes porque aquí ya es tarde Este miren allá tengo mi familia atrás Mi hijo el coño, mi mujer y mi esposa Este y acá atrás de mi está la otra familia que me acompaña Bueno es mi familia, mis papás, mis hermanos Este, mis sobrinos, mucha familia venimos aquí Este video nomás para enseñarles un poco de los lugares que estamos recorriendo Estén pendientes porque más o menos del domingo que es de mañana en noche para adelante Vamos a empezar a subir los videos que vamos a andar haciendo aquí Lo que pasa es que aquí no tenemos internet y pues es difícil subirlos completos Esto nomás para que se den una idea de lo que vamos a andar subiendo Voy a tratar de todos los días subirles un video pequeño para que tengan interés de ver el video completo Saludos a todos mis seguidores del Compa Gallo Videoblogs Y ahorita voy a mandarle saludos Voy a estar mandando saludos en todos los videos A los, a los, a los que estén comentando A todos los que estén comentando en los videos Saludos en el video donde estemos, donde estemos este El video que les estoy grabando Saludos mi gente, miren, les voy a hacer una toma para enfrente para que se vean una idea de donde andamos Miren, aquí andamos en el lago de Cameco Esto es solo un poquito, no voy a caminar de aquí donde estoy, no para que Para que se den una idea de lo que estoy mirando Y sepan de que se van a tratar los videos Que les voy a estar subiendo esta semana Y como les digo, en este pequeño video A todo el que esté comentando Y guste que le mande un saludo a un familiar o a alguien Déjenoslo en un comentario para mandarle el saludo en el próximo video Saludos mi gente